A partir de este momento te proponemos una experiencia refrescante, un tiempo de radio único con voces diferentes, una visión global desde un punto de vista local. Aquí comienza ASTIESTEM. ¡Suscríbete al canal! Y quitarle el maldito veneno y buscar la verdad, aunque digan que pocos la vieron. Porque el alma se entretiene y se pone más hermosa y te da superpoderes y el amor es otra cosa. Y te subes a los trenes de alegría mariposa y se pinchan alfileres de esas pines de otra rosa. Y descubres lo que eres y te vuelves luminosa. Tienes claro que prefieres ser el verso que la prosa. Decidieron dejar de esperar a que el viento soplara de nuevo. No dijeron quizá y en lugar de intentarlo lo hicieron. Con el barro en la piel y los ojos color caramelo. Decidieron crecer como niños que no tienen miedo. Con un beso de miel nos dijeron adiós y se fueron a buscar la verdad. Aunque digan que pocos la vieron. Porque el alma se entretiene y se pone más hermosa y te da superpoderes y el amor es otra cosa. Y te subes a los trenes de alegría mariposa y si pinchan alfileres de esas pines de otra rosa. Y descubres lo que eres y te vuelves luminosa. Tienes claro que prefieres ser el verso que la prosa. Que se perdieron y así se entretienen. Que no dijeron que nunca jamás. Que tienen risa que atrapa ojos de gata pura felicidad. Que se perdieron por tantos andenes en la ribera que lleva hasta el mar. En cada parte del mundo amores profundos, besos y libertad. Porque el alma se entretiene y se pone más hermosa. Y te da superpoderes y el amor es otra cosa. Y descubres lo que eres y te vuelves luminosa. Tienes claro que prefieres ser el verso que la prosa. Se pintaron de azul. A los que nos gusta el séptimo arte, pues nos apetece mucho que Bea Fernández se acerque por el programa para contarnos cosas de cine. Bea, claro. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estamos? O buenas noches. O buenas noches según. Como lo ponemos en la web, aquí cada uno lo puede ver. Sí, sí, según el momento en el que esté cada uno también. Según el momento en el que sí. Muy bien. Decía que esto del cine, pues la verdad es que da para mucho. Porque siempre tú te coges un periódico o miras en internet, en Google Digital, y en seguida hay uno que se ha muerto, otro que ha estrenado una película, que si la gala de los premios no sé qué, que si la gala de los premios... Hay muchas galas de premios, ¿no? Hay muchas galas. Hoy hablaremos de los Goya, que ya sabéis que a mí son unos premios que me encantan. Ya no por el resultado, porque el resultado es ya un poquito dependiendo de lo que piense cada uno, pero sí por lo que genera. Lo que genera muchísima publicidad y creo que hoy en día generar publicidad para el cine español es muy, muy, muy importante. Bueno, que se lo pregunten a Santiago Segura, que creo que es el mejor. El año pasado, ¿no? Es el productor más top, sí. Digamos que es la productora más top. Es el que más genera. Sí, sí. Sabe tocar la fibra. Sabe tocar. Más que tocar es que tiene muchos seguidores, ¿no? Y yo creo que es un poco lo importante. Además, hoy lo hablaba, ¿no? Que es cuánto vale hacer una peli. Ostras, una peli vale mucha pasta, ¿eh? Una peli vale muchísimo dinero. ¿Cuánto genera una peli? Pues depende. ¿Sabes? Depende. Si no vamos al cine no genera prácticamente nada. Porque el cine gana en base a cuánto vas al cine, cuánto pagas de entrada, que decimos, ostras, qué cara ya, claro. De esos 8, 9, 10 euros que pagas de entrada, ¿cuánto le va al director? ¿Cuánto le va a los actores? Le va muy poquito, ¿vale? Va mucho a los productores, va mucho al cine, pero bueno. Haciendo cine se gana muy poquito. Es más el arte y el amor que se le tiene al cine que otra cosa. Bueno, pero para un tío, yo que sé, ha recaudado 2.000 millones, pues algo ganará. Digo, pero es necesario, ¿no? Es que si no recauda esos 2.000.000, Emilio, ¿cuánta gente trabaja en el cine, no? Lo que pasa es que también es verdad que luego cuando ves las cifras de recaudación que estaba mirando hace unos días, pues ves que aparte de la de Segura y no sé si el avatar, me parece, el avatar 2. Claro, compárame, o sea, compárame, ¿sabes? Un avatar... Sí, sí, ¿sabes? Pues luego ya todas las demás, que son decenas y decenas y decenas, pues se quedan ahí... Se quedan un poquito atrás y muchas incluso sin poder salir del pozo. Entonces eso es importante saberlo, ¿vale? Vamos a fomentar siempre. Yo ahora además estoy súper a tope yendo al cine, entonces creo que es importante. Muy bien. Venga, pues vamos con lo de los premios Goya porque tenemos tiempo limitado. Tiempo limitado y yo tengo una chuleta que hoy no me he hecho ni la chuleta, ¿vale? O sea... Ah, no. Escucha, algunos espectadores la van a echar de menos. Ah, sí. Somos fans de la chuleta. Les gusta cuando vienes ahí con tu chuletita. Yo la vendo, ¿eh? Escucha, hoy tienes chuleta digital, ¿no? Chuleta digital. Pero incluso yo creo que no la necesito, es más por recordar un poquito. Vale. Vamos a hacer... Perdona, perdona, perdona. ¿Y esas cosas que llevas ahí colgando? ¡Ah! Ahí te he visto. Vamos a hablar de los Goya. Muy importante, Emilio. Muchas gracias. Vamos a hacer un homenaje a Candela Peña, por un lado, ¿vale? Con este pendiente. Haciendo un homenaje a los pendientes de Fragatina, que es un pendiente que ha diseñado Ylenia. Ylenia Joya, ¿vale? Que es una artista. Bueno, para los oyentes de la radio que no ven tus orejas, digamos eso. Que lleva unos pendientes que parecen como los de la Fragatina. Un poquito, sí. ¿Vale? Los de la tele los pueden ver. Candela Peña hizo, en una gala de los Goya, además sale recogiendo el Goya, con un pendiente muy, muy similar. Y me lo dijo Ylenia y dije que, pues sí, vamos a darle un poquito de vida. Muy bien. Y los otros son porque quedan súper guays. Ahora sí. Vale, vamos con los Goya del 2023. Empezaremos diciendo que se celebran en Sevilla. Los presenta Antonio de la Torre y Clara Lago, que me parecen una pareja espectacular. O sea, yo diría que del nivel de Antonio Banderas y la chica que presento con él los Goya. O sea, me parece una pasada. Me gusta mucho la pareja que hacen. Creo que estarán sembraditos y será muy, muy amena. Entonces, mejor película. Digamos que tenemos un top 5 para casi todos los premios. En ese top 5 está Alcarrás, que ya hemos hablado de ella. Tampoco voy a explicar más, ¿no? Es como muy nuestra. Alcarrás, que ayer lo petó en los Gaudí. Estará Asbestas, que es una película... Que pasaron hace unos días en Mequinenza y algunos de aquí, amigos... ¿Fuiste a verla? Yo no, que estaba haciendo otra cosa. Pero fueron a verla y vinieron encantados. ¿Sí? Sí, sí. Es dura, ¿eh? Es dura. Es durita, ¿verdad? Cinematográficamente yo te diría que es, si no la mejor, la más preparada. ¿Vale? En cuanto a calidad cinematográfica en el rodaje. Vale, Alcarrás, Asbestas. Alcarrás, Asbestas, Cinco lobitos. Para mí la prefe, ¿vale? Para mí la elegida. La Maternal y Modelo 77. Esa como mejor película. Mejor dirección, Alcarrás, Asbestas, La Maternal. Por Mantícora, de Carlos Bermud. ¿Y esta ha tenido menos repercusión? Ha tenido muy poca repercusión porque creo que tiene muy, muy, muy poquitas nominaciones. Y yo por lo que he leído y he visto me parece una película muy interesante. Muy diferente, que trata un poquito quizá el tema de la salud mental, que es algo que últimamente está como muy de moda por tratarlo, por apoyar, por ayudar y demás. Y creo que es muy interesante de ver. Y Carlos Bermud me parece un director fantástico. ¿Qué más cosas tiene, te acuerdas? Carlos Bermud tiene también la de, ostras, la de la enfermedad del domingo. O sea, tiene varias películas así como muy duritas en cuanto a salud mental. O sea, y es así, siempre toca lo mismo. Yo te diría que es el de ¿Quién te cantará? Es que, sí, es el de ¿Quién te cantará? Bueno, yo ya te reconocí el otro día que últimamente... Es el de ¿Quién te cantará? Sí. Y sale en auya súper, vamos, caracterizada, que no parece ella, que hace un papel brutal, además. Pero es lo que te digo, o sea, siempre toca como un poquito la locura de cada personaje. ¿Sabes? Se mete ahí en el drama del personaje, en el drama interno. Ahí estamos todos. Sí, total, ¿eh? Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco talados, ¿no? Luego tenemos modelo 77, que también es, pues eso, del Top 5. Y esta también, esta es Adrenalina, ¿vale? Por hacer un poquito el repaso de las cinco películas más nombradas en todas las nominaciones. Alcarrás es una película muy nuestra, que quizá nos guste más por eso. Y creo que está muy bien hecha, porque Carla Simón, siempre lo hemos dicho, que es una directora que hace un cine excelente. En cuanto a calidad, Asbestas, que es de Sologoyen. Sologoyen es una pasada también. O sea, Sologoyen es muy denso. O sea, muy denso en cuanto a seriedad. Es una película seria, es una película sobria, es una película oscura, ¿vale? Luego tenemos Cinco Lobitos, que es una película tierna. Que tiene en común esta de Asbestas, me comentaban estas personas que fueron a Adrenal el otro día, que con Alcarrás, pues que son también, que reflejan vida rural, ¿no? Sí, claro. Pero muy diferentes. Muy diferentes, no tiene nada que ver la vida rural en Galicia. O sea, ya partiendo de la base que el pueblo es diferente. O sea, un pueblo en Galicia, ya solo por la climatología, y mira que aquí tampoco es que tengamos sol todo el día, es totalmente diferente a lo que puede ser aquí. Ni son mejores ni peores, pero es muy diferente. Y digamos que el resultado de la película o el final de la película, pues no tiene. Ay, ¿cuándo tendremos cine en Fraga? Por Dios. Bueno, mira, ahora planeamos de eso. Luego tenemos Cinco Lobitos, que para mí es la elegida, pero creo que es por lo que transmite, ¿vale? Que cada uno, según el momento en el que estemos, ¿no? Nos puede transmitir una cosa u otra. Creo que Cinco Lobitos es una película en la que se transmite mucho amor. Mucho amor, algo de drama y mucha, mucha realidad. Susi Sánchez, que es una de las coprotagonistas de la peli, a mí personalmente me parece la actriz madura que mejor lo está haciendo en este momento. Creo que es una tipa que lo está haciendo fenomenal, muy brava, muy brava, y siempre, siempre me ha parecido muy real en cualquier personaje que hace. Entonces, de todas las que hay, quizás sea la película que más me llega. Y Alcarras me llegó mucho en su momento, ¿eh? Pero Cinco Lobitos creo que es una película muy recomendable. Luego tenemos La Maternal, que es de Pilar Palomero, Las Niñas, que alguna vez hemos hablado de Las Niñas. Sí, sí, sí. La Zaragozana, ¿no? La chica esta. No está mal, con una historia normal, pues es un poquito la continuación de esa peli, ¿no? Siempre vamos a alardear de directoras, ¿no? En femenino. Pero bueno, pues eso, es una película normal, siguiendo un poquito la línea de la anterior. Y Modelo 77, que desde mi punto de vista es la más adrenalínica, quizá la que más te puede satisfacer en el cine, ¿no? O sea, tú vas al cine y que esperas, pasa rápido la peli, que pase, que te vayas con toda la sensación de adrenalina. Yo creo que Modelo 77 puede ser la que va de cárcel y creo que el actor, bueno, pero todos lo conocéis por La Casa de Papel, ¿no? Por Río de La Casa de Papel, nos va a sorprender a todos, porque es el típico chico guapo que sale en series, que sale en élite, que sale en La Casa de Papel y tal, y aquí lo hace verdaderamente bien. Y Modelo es la cárcel modelo de Barcelona. Exacto, y hacen como una rebelión política y adrenalina. Esta peli, sí, se resumiría en política y adrenalina. Y el resto son prácticamente las mismas, ¿vale? Excepto, bueno, como mejor dirección de novela está Cerdita, que yo también tengo muchas ganas de verla, porque la muchacha también está nominada a mejor actriz, ¿vale? Cinco lobitos se repiten muchísimo. Luego tenemos la de Los renglones torcidos de Dios, ¿vale? Que también está nominada como mejor guión adaptado, que yo la fui a ver al cine y me parece una película brillante, en todos los sentidos. O sea, en cuanto a dirección artística, me parece una película brutal. O sea, tiene unos decorados exagerados. Bárbara ni está sembrada, Eduard Fernández están sembrados, o sea, me parece una película de diez. Es que el Fernández pocas veces no está sembrado, ¿eh? Pero está muy diferente a cómo actúa generalmente en las pelis. O sea, generalmente a Eduard Fernández le dan un papel y siempre lo ves interpretar. Yo aquí lo vi como lo podría ver por la calle. Como si fuera otro. O sea, no tiene nada que ver con todos los papeles que ha hecho. O sea, lo vi un chulo, era un chulo. Y Eduard Fernández de chulo ha hecho muy poquitas veces, ¿no? Entonces, considero que muy guay. Luego tenemos también nominada la de No mires a los ojos, que es la de Paco León, que hace como... Quizás sería la primera peli en la que hace de serio. Ver a Paco León de... ¿no? Claro, realizando un personaje serio es como un poco raro. Bueno, escucha, históricamente, yo que tengo más memoria que tú por años, también me ocurrió con cómicos, qué sé yo, con López Vázquez, que siempre hacía papeles de, bueno, pues estos de españolito de los años 60 y 70 y luego le hicieron aquella de mi querida señorita de Armiñán y vamos, era un cambio... O Alfredo Landa. Sí, pero te diré que yo considero que la gente nos acostumbra. ¿Verdad? O sea, a verlos de serios. Ya, ya, pero tú fíjate, Alfredo Landa, siempre el cómico igual que López Vázquez, también de españolito y no sé qué, vente a Alemania, Pepe, que recibo estas historias y de pronto salen Los Santos Inocentes y te quedas alucinando, ¿no? Es que, bueno, Los Santos Inocentes peliculó en el vídeo, o sea, yo creo que es una película que pocos han visto porque no es que ahora se... ni siquiera se pondría en filmotecas, no es una película que ahora se ve mucho más... ¿cómo se llama? La que ponemos siempre, la de Amanece que no es poco. Ah, sí. O sea, es una película tipo Amanece que no es poco que Los Santos Inocentes y si analizas bien el cine de Los Santos Inocentes... Es total. Y de Amanece que no es poco, Amanece que no es poco es una pasada porque en cuanto a guión, en cuanto a comedia y tal, pero Los Santos Inocentes, ojo, es una película para analizar en todos los sentidos, ¿eh? O sea, me parece brutal. Luego, a ver, rapidito, destacaré en cuanto a mejor película de animación, quiero nombrar, está como siempre nominada la de Tadeo Jones, ¿vale? La 3, por favor, vamos a no darle el premio a Tadeo Jones, no es que sea mala, no lo sé, no la he visto, pero necesito que se cambie un poquito lo que es la dinámica del premio de animación y hay una nominada que quiero nombrar que es Blackys Belcha que la ha escrito y la ha dirigido Fermín Muguruza y creo que es una película digna de ver. Es una película de animación para juntos. Considero que para niños no está del todo preparada, ¿vale? Y habla un poquito de la represión que se ha vivido en el País Vasco e incluso del problema que ha habido en el País Vasco, problema o no problema, cada uno lo puede ver como quiera. Contado de una manera animada, es que no tiene nada que ver, ni la música, ni los dibujos, ni nada. Tú ves sangre pero no ves la sangre que ves en una película como Isabel, ¿vale? O sea, es diferente. Entonces quiero destacarla, ¿vale? Luego como documental destacaremos también ya por la parte que nos toca el documental de La Bordetta, Un hombre sin más, que también considero que en un pueblo como este deberíamos todos conocerlo o por lo menos hacer un poquito de... vamos a verlo rápido, ¿no? Hacer algún pase, ¿no? Hacer un pase rapidito. Y por lo demás, bueno, nada, es mirar un poquito el listado que tenemos y yo siempre voy a recomendar ver los Goya. O sea, ver la gala en sí nos va a motivar muchísimo para ver las películas. Y alguna vez serán las galas un poquito más cortas porque hay años que se hacen pesaditas. Ostras, yo te diré que desde aquella en la que hablamos del COVID, ¿te acuerdas que hicimos un programa sobre la gala que hizo Antonio Banderas? Sí, sí, sí. Jolín, a mí se me hacen cortitas, no son tan largas. Porque a ti te gusta mucho el cine. Pero ostras, antes eran cuatro horas. Me acuerdo que antes empezaban a las nueve de la noche y que acababan a las dos de la mañana. Y ahora son tres, por lo menos. Bueno, ahora tienen el tiempo contadito y lo van, ¿no? Esto también hay que decirlo, los cortos. O sea, los premios de los cortos, por favor, dejad a los chavales, chavalas, que hacen un corto, que les dan un premio, que se esplayen en cuanto a los agradecimientos porque es totalmente necesario que salgan y que den de sí todo lo que llevan dentro. Porque todo ese amor que dan en ese momento y toda esa emoción, luego ya no la sienten con la primera peli, ¿sabes? Bea, te voy a hacer como hacen en los Goyas. Cuando se pasa el tiempo, cortan el micrófono y siguen hablando, pero ya no los escucha nadie. Bueno, ¿tendremos cinefraga alguna vez antes de jubilarnos del todo? No me... Creo que no me toca a mí decirlo. Si por mí fuera te diría que sí, ojalá, porque creo que es necesario. De hecho, es lo que te iba a decir. O sea, yo llevo una temporada viviendo en Lleida y desde que vivo en Lleida, que llevaré tres meses, pues habré visto cuatro o cinco pelis en cine. Emilio, ¿hacía cuánto que no hablábamos tú y yo de haber visto una peli en cine? Vaya, vaya, vaya. Es verdad. Es lo que te decía antes, que llevo una temporada también que no voy tanto. Y mira que me ha gustado siempre mucho ir al cine. Por cierto, lo último que te quería preguntar. Bueno, estas películas creo que se pueden ver casi todas en plataformas, ¿no? Pues mira, me pillas, pero por una razón. Porque este fin de semana he intentado verlas. Y yo en plataformas no las he podido ver. Ah, ¿no? Yo no. O sea, porque además estuve estudiando y digo, venga, va, ¿dónde las puedo ver? En tal plataforma... Y me he metido y no he podido. Igual es porque yo no he sabido este fin de semana que decir que he estado con fiebre y he estado bastante fastidiada, ¿vale? Pero no he podido. Yo no he podido ni en Netflix, ni en Amazon, ni en HBO. No he podido ver ninguna de las iluminadas a los Goya. Quizás sea porque ya sabes que cuando llega el momento... Pues algunas sí que han estado. Seguro, seguro. Sí, sí, seguro. A ver, Alcarrás yo creo que sí que está. Alcarrás estuvo... Pero el resto, ya te digo, yo en las plataformas no lo veo. Y los renglones torcidos de Dios también. Es así que está. Es así, pero no están las cinco mejores... Bueno, pues oye, que... Los renglones es un 10. Y el cuarto pasajero es un 10. O sea, el cuarto pasajero de Alex de la Iglesia es un 10. Y hay que verla. Y me extraña mucho que no esté nominada porque es una barbaridad de película. Muy bien. Bea Fernández, me encanta porque me transmite esa energía cada vez que viene. Ya te explicaré a ti la energía que llevamos hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Vale, gracias. 107.7 Radio Fragas Asti Estem Una producción de Emilio Rubio con el equipo de colaboradores más... 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 Bueno, con un equipo de colaboradores.